NDR Radio 103.9, lo demás es silencio. Buen día, ¿cómo les va? Y también a todos los oyentes. La verdad que agradezco que me den este espacio, porque siento que represento a la mayoría de los residentes, no residentes de acá del Partido de la Costa, en especial el Pinar y la Lucila del Mar. También en los comerciantes, que en los últimos cortes han sufrido pérdidas irreparables, porque lamentablemente esta temporada no es la temporada esperada, después del año tan difícil que tuvimos todos, con pérdidas de lo que implica sus insumos y los electrodomésticos que hacen la conservación de los productos. Y yo como usuaria me siento robada permanentemente. Tengo otra propiedad y la propiedad de mis suegros, que compartimos su administración, porque bueno, ellos son mayores y en general me dedico a manejar el tema de la facturación y control de los medidores. Y es inexplicable la fórmula, no sé, increíble que toman para poder enviar la facturación. Una persona, o sea, yo no soy tan mayor y no entiendo cuando voy, me espero los 400 números con la respectiva aislación en cuestión y protocolo, que tengo que quedarme del lado de afuera mirando en una ventanilla al rodillo del sol para que me toque el número, me explican, obviamente la empleada no tiene la culpa, porque ella tiene, no sé, le bajan a una línea de cómo tiene que manejarse con el público, porque la mayoría de la gente quiere ir a destrozar y hurtarla. Yo lo lamento porque también es una persona que vive acá, pero son la cara de la empresa. Entonces, no se explica, y yo tampoco me puedo terminar de convencer cuando salgo con la explicación, porque de todas maneras el tema es que tenés que pagar porque te van a cortar el servicio. Y en algunos casos, primera necesidad, porque hay gente mayor, hay gente que depende de algún aparato electrónico, una vacuna, una insulina que tiene que estar en determinada temperatura. Acá en la zona es muy común ver en la página de la Lucila que dicen, bueno, si tenemos corte, nosotros te guardamos, te conservamos tu vacuna, tu insulina, lo que sea. Yo creo que acá tiene que la gente tomar conciencia de actuar a través de los centros reguladores, porque ir a golpear las puertas, o hacer cualquier tipo de movilización o cacerolazo, hay que hacer un apagón, algo que le tenga que perjudicar. La verdad que no encuentro la manera, solo es que trato de concientizar a la gente que detone las líneas del ENRE, los que no están acá, ¿entendés?, viviendo, o vienen a la costa por determinadas razones, permanentemente, tienen que ir a los centros reguladores, tienen que reventarle o seba los mails, las redes sociales, porque realmente estamos indefensos. Entiendo. Alejandra, recién nosotros hacíamos referencia a que abonábamos a la decisión de algún grupo de vecinos de tu localidad, Lucila del Mar, o Costa Azul, o Aguas Verdes, o Mar de Ajó, que manifestaron la posibilidad, a manera de amenaza, hasta tanto Clifema no solucione todos estos inconvenientes sistemáticos que lleva adelante desde hace muchísimo tiempo, no abonar más las facturas. ¿Vos estás de acuerdo con esta tesitura? Mirá, yo ya lo implementé y me sumé a esa causa, pero, te digo, el día 23 de diciembre, previo a una fiesta que, obviamente, uno se reúne, a pesar de que sea su grupo familiar, me vino el aviso de corte, y eso lo utilizan como amenaza. Yo digo, no trabajaron nunca las cuadrillas, o cuando se corta, o cuando vos le haces un reclamo que tenés que prácticamente pedirle, no sé, al Espíritu Santo que se produzca el milagro de la reparación, y el 23 de diciembre me mandaron un aviso de corte diciéndome que sí, el 24 de trabajo en mediodía y que me podían venir a cortar la luz. Sí, muy cínico todo. ¿Qué terminás haciendo? Terminé pagando una parte para seguir reclamando, porque no les quiero dar el gusto de pagar, ¿entendés? Yo no sé cuál es la manera efectiva. Sí, no pagaría, pero no tenía que pagar nadie. Claro, claro. Debe haber ahí una conciencia determinada que contemple, por lo menos a la mayor parte de este grupo que está reclamándole a Clifema, digamos un 90%. Ahí sí. Mínimamente, ¿no? Lamentablemente, no sé, mínimamente sería un 90%, pero yo también pienso que como en otros países un poco más avanzados, el hacer un apagón simultáneo, o más le pese a gente que va a tener que trabajar, o tiene que, un apagón simultáneo, eso tiene que perjudicar a ellos de alguna manera. No sé técnicamente qué pasa si nadie, ¿entendés? Que todo el mundo va desde la llave de la luz. Porque eso por ahí lo puede hacer, ¿entendés? Porque una persona por ahí mayor no le puede pedir que no pague la luz porque piensa que, ¿entendés? Que se va a quedar aislado porque no va a tener ningún servicio. Porque no tiene, qué sé yo, no va a tener heladera, porque no va a tener su televisión que lo conecta con el mundo externo después de tanto tiempo de encierro. Entonces es como que es difícil, pero sí, yo soy pro, ¿entendés? A no pagar las boletas de luz o hacer un pago mínimo para que las arcas definitivamente no le cierren y no te puedan cortar la luz. Entiendo. Alejandra, ¿vos tenés contacto con gente que integra esta entidad de defensa al consumidor que los está acompañando? No directamente, sino que yo me he acercado a los puntos de firmas, he firmado la convocatoria y los reclamos, hablo con gente que está en esos grupos que son vecinos y, bueno, mediante las redes notifico que en determinados lugares está la lista a disposición como para sumar... La verdad que me gustaría poder tener más... O sea, bueno, lo están haciendo ustedes con esto, de más difusión de poder convocar a mayor cantidad de gente. Claro. Te preguntaba a lo del ente en defensa al consumidor porque la semana pasada nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con un integrante de esta institución y nos dio la impresión que muy elípticamente no quiso responder a si estaba de acuerdo con la decisión de no abonar las facturas. Esto a mí, particularmente, me llamó mucho la atención porque entiendo que si es una entidad que se dedica a defender al consumidor bien debería, al menos, acompañar las decisiones no que adopte la entidad que representa, sino el grupo de quienes manifiestan y quienes reclaman y quienes protestan por las serias anomalías de Clifema. Mira, yo creo que obviamente de alguna manera vos al no pagar nada y tratar de asesorarte con esta entidad la lógica es como que ellos se tienen que decir que abones. Lo que te estoy sugiriendo yo, que no soy abogada, pero que cualquiera te diría. Mantén tu relación comercial, por así decirlo, para que vos puedas reclamar el resto. Pero de todas maneras, acá en el Partido de la Costa hay mucho aniguismo, secuencia, clientelismo. Lo mismo que vos dijiste en el reportaje que estabas presentando la nota. Y vos te das cuenta que hay gente que tiene miedo hasta de participar o de ser la voz de su propio reclamo. Acá no hay una bandera política ni una identidad de ningún tipo. Ojalá nunca la haya, Alejandra, la bandería política, porque desvirtúa cualquier reclamo, siempre. Pero lamentablemente esa es la sensación que te da, y esto, más que le pese a algunos, te da la sensación cuando vas a Clifema que todo se cocina en el cafecito de la esquina de enfrente. No te quepa la menor duda. Por eso, lamentablemente yo por esperar mis 390 números anteriores al que me tocaba, prefiero tomarme un cortado e ir mirando a ver si me toca el número, y vos escuchás la conversación de las mesas que están alrededor tuyo. Y te das cuenta que hay gente que tiene una posición muy cómoda y que lleva agua para su molino, y yo quisiera saber si paga las facturas como las está pagando todo el resto de la gente. Entonces, cuando te das cuenta de esa maniobra, no tenés que ser un experto en investigaciones. Tenés que ser un poquitito, estar alerta. Observador. Exacto, observador. Y estar alerta porque vos te das cuenta de lo que están hablando. Vos ves a una señora mayor que cruza con un montículo de papeles y la persona que está sentada tomándose un cafecito como un super ejecutivo, le resuelve los papelitos y la mujer vuelve a entrar con los papelitos y tiene todo cocinado. ¿Qué cocinan? No sé. Mirá vos, esto me da pie para una frase, si querés, emergente, lo que vos me estás diciendo. Ese cafecito, seguramente al que vos te referís, tiene mucho vínculo con la gente que manipula a través del Consejo de Administración de Clifema. Mucho vínculo. Los dueños de ese cafecito. Sí, ¿sabés qué? La ventanilla de reclamos tendrían que ponerla en la mesita que está bajo del árbol. Vos sabés que esto me retrotraigo, Alejandra, la verdad que nos hiciste pensar mucho cuando nos manifestabas que, claro, algunos empleados no tienen la culpa y sin embargo dan la cara. Y es verdad lo que vos decís. Pero cuidado, que lo mismo que sucede en CESOP, hay mucho nepotismo y muy bien colocado por los integrantes del Consejo de Administración en cuanto a su equipo de personal. Un nepotismo atroz, vil, vergonzante. Pero ¿sabés cuál es el problema? Ellas o ellos se creen que la gente es tonta. La gente se da cuenta de todo. Solo que por mantener el paupérrimo servicio y no tener otra alternativa, se la tiene que aguantar, pero esta explota en cualquier momento. Porque esto no puede seguir así. Tal cual. Entonces la gente está abriendo los ojos. Y a mí no me importa hacer la voz de los que aviven a los que no se dan cuenta. Porque yo creo que todos se dan cuenta y nadie lo dice. Esto parece ser un fuente ovejuna. Sin Lope de Vega, eso sí. Totalmente. Compartimos un mensaje que nos llega a través de WhatsApp de parte de Sergio que nos decía hay una manera pero deben involucrarse es ir a la asamblea de la cooperativa y no votar la aprobación del balance y hacer la denuncia en la IGJ y presentar una lista nueva de consejo de administración. No coincido. Pero bueno, está bien. Es una posibilidad y además es un mensaje de un oyente y es válido. Sí, sí. Yo creo que no es viable. Porque ellos, una de las cosas que hacen muy bien es el lobby. Tal cual. Así que cuando esté esa famosa asamblea que la he presenciado digamos como de lejos porque no era bienvenida ellos tienen su equipo para cambiarlo y poner otra careta. tienen un poder de reciclaje inmenso. Totalmente. Alejandra por supuesto te agradezco la deferencia de haber conversado este momento con nosotros y te quiero pedir un favor para el final de esta charla. Sí. Si me ayudás a cerrar el segmento de este programa diciendo nada más que la radio ha vivido equivocada cuando yo termine de pronunciar una frase. Ok. Dale, va. Este programa que está convencido que un insulto a tiempo y bien escogido es todo un inequívoco blason dialéctico y encierra lo más ubérrimo de las definiciones se llama dale Alejandra. La radio ha vivido equivocada.